A ver, lo que mejor dan tus labios. Beso. Con la P, lo que te sobra a ti. Beso. Correcto. Con la Q, alimento redondo como tu cara. Queso. Muy bien. La última, con la Y, material de construcción que se utiliza para tapar juntas. Y eso. Muy bien. Pantoja, era la última pregunta. Puedes largarte ya. ¿Y eso?